qué onda todos aquí giovanni yo visco un nuevo vídeo en esta vez les traigo el disco de logic no pressure su último álbum el quinto y el último el último álbum porque antes de éste sacó el de confesos of a dangerous mind anteriormente sacó otros que fueron mixtapes o así los considero él como el de john sinatra 4 voy a evitar el público talentino y demás 12 realmente también se acuerde bar y todos los discos estudios supuestamente que yo sepa solamente es el que él ha dicho también no estoy contando su soundtrack desde el de su disco de su no estoy contando su disco o el álbum que sacó porque es un soundtrack de su libro que se llama market por cierto acá ahí está quieren ver bien ahí está lo quieren ver bien y se abre se chingona este todo rosita se ve chido ahí está ahora lo dejamos por acá ahí está lo dejamos acá encima de este 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 coso nada por acá ahora vamos a ver el booklet no trae ni booklet pensé que traía un booklet me lo esperaba de hecho no esperaba que pueda ser tan tan simple a no ser que porque es su último álbum y ya no quiso ponerle nada no sé representación de su primer álbum pero supuestamente ahora ya todo diferente así como supuestamente lo dice lo dice él sigue siendo su Bechman pueden ver lo mismo lo mismo aquí está la bocina bocina y computadora todo está en la misma representación pero supuestamente en este caso lógico aquí sentía presionado por lo que quería el público lo quería él por si el público lo quería él o iba a ser resultado y aquí ya no pressure no tiene nada nada de presión puede ser lo que sea vamos a ver este disco pueden ver estas letras de hecho tienen significado hay un fan que buscó todas las letras en sus álbumes o cosas que han salido y formó el abecedario la verdad no me acuerdo dónde está esa foto no creo ni siquiera lo guardé pero ahí está pero tiene significado las letras que ven aquí y aquí son las mismas si no me equivoco sí son las mismas aquí y aquí tiene significado no piensen que nomás están ahí por estar tiene su significado no sé bien qué significan pero tiene su significado ahí está logic si quieren ver los créditos aquí están los créditos no sé si pueden verlo pero ahí dice